Hola, cáncer. Hoy es miércoles, 23 de octubre de 2019, y este miércoles hay una posición un poquito intensa con Plutón. ¿Y qué implica esto? Pues mira, varias son las respuestas. Una de ellas es que las cosas no son exactamente como piensas, sino de otra forma, y debes verlas con tu inteligencia natural para que les saques el mejor partido posible. Todo está cambiando. Inclusive el amor y la amistad tienen caras distintas, incluso caras que jamás hubieses imaginado. Además, está llegando la hora de crear nuevas vivencias y no de seguir viviendo de recuerdos que ya son parte de la historia y no del presente. Sin embargo, si ahora estás viviendo una preciosa relación, entonces es el tiempo de la consolidación afectiva. Varios factores coinciden en tu horizonte astral y crean un paisaje astrológico que te permitirá ganar más dinero dentro de muy poco tiempo. Además, está presente. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, los aspectos planetarios favorecen muchísimo tu recuperación orgánica si padeces de problemas asociados con la espalda o la columna vertebral en general. Te encuentras en un buen ciclo astral y en un proceso fantástico de restablecimiento total. Para el trabajo, las personas que te rodean ahora en tu trabajo o en tu proyecto pueden estar adoptando una actitud demasiado cómoda y causar dificultades en tu actividad laboral. Haz lo tuyo, no te excedas en tus responsabilidades y deja bien claro hasta dónde debes llegar. En cuanto al ámbito económico, si no quieres perder dinero ni tener complicaciones en tus asuntos económicos, debes mantener un pensamiento muy claro y desconfiar de los contratos o propuestas que tienen demasiadas condiciones o cláusulas poco convencentes. O sea, como que de alguna forma o no está todo bien escrito o está como apalabrado y te dice, no, empieza ahora y luego ya hacemos el contrato. No, no, no te fíes de eso, que ahí hay cuento chino. En cuanto al tema del amor, hay situaciones creadas por el tránsito tenso de Plutón y también del de Saturno que continúan gravitando en tu vida emocional. Y si las sigues arrastrando en el presente, o sea, si son cosas del pasado que las traes otra vez al presente, te impedirían disfrutar enormemente de la vida y gozar de la relación armoniosa que ahora estés teniendo en tu paisaje afectivo. Así que adelante con lo que estés viviendo, pero olvida el pasado, simplemente céntrate en el ahora. Y si tienes pareja, agradece la pareja que tienes. Puede que no sea la mejor del universo o puede que sí, pero sea cual sea, gratitud, gratitud y gratitud. En cuanto al aspecto de los solteros, si estás soltero o soltera, estás a punto de conocer a quien te encantará desde el primer encuentro. Así que potencia un poquitín más tu vida social y enseguida empezarás a conocer a gente distinta. En cuanto al aspecto energético, hoy tu energía es intensa, muy muy fuerte. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu facilidad de palabra para convencer a los demás. En negativo, puedes tener sobre todo que evitar contar tus asuntos personales a personas indiscretas. No olvides, te lo he dicho alguna que otra vez, que la información es poder y le otorgamos poder a la gente con información que luego pueden utilizar, al igual que nosotros utilizamos los conocimientos de los demás de buena o de mala forma. Eso ya depende del libre albedrío de cada uno, pero no olvides que la información es poder. En cuanto al aspecto de los estudiantes, hoy como estudiante tienes un día muy relajado. La verdad es que hoy sientes que estás en una predisposición para estudiar de una forma maravillosa y por lo demás, la verdad es que no te va a costar nada hacer las cosas que tienes que hacer. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Géminis. Hoy con Géminis tienes un día muy creativo, positivo y feliz. La verdad es que hoy con Géminis te sientes muy muy bien. En segundo lugar, con personas del signo de Acuario. Hoy con Acuario tienes un día excelente. Tienes además muy buena perspectiva creativa y además con Acuario os volvéis confidentes el uno del otro. En tercer lugar, con personas del signo de Sagitario es un día ideal para planificar viajes, proyectos a largo plazo, cuestiones súper creativas también al igual que con Acuario. Así que en ese aspecto, genial. Caminos abiertos. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Aries, pero ya sabes que es solamente por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día. Hasta mañana, cáncer.